Y como saben, es una tarea mancomunada entre varias secretarías. La Secretaría nuestra, por supuesto, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Políticas Sociales. Nosotros estamos siguiendo la planificación que tenemos para las obras ahí. Esta semana estamos empezando un nuevo contrato con la Fundación para la Argentina Sustentable, que es la que nos va a ejecutar todo, digamos, la tapada de partes del basural. Porque nosotros seguimos tirando basura ahí, así que hasta tener, digamos, la solución definitiva a la misma, nosotros vamos a seguir usando el basural, pero la primera parte, o sea, la parte que está más cerca de los farrios, lo vamos a ir tapando y ya no tirando más basura ahí. Con lo cual vamos a llegar a una parquización de esa zona. Esos trabajos empiezan estas semanas y el tiempo nos ayuda. Ya está la orden de compras, ya está todo eso. Y a partir de ahí vamos a seguir con toda la planificación. La planificación que ya hemos expuesto en todos lados, que es el cercado perimetral, la iluminación, la puesta de cámaras. Y esto va, mientras tanto, hemos también contratado una segunda empresa para el tapado de la basura existente. Con lo cual casi los incendios que tanto preocupan por el humo que generan se han reducido enormemente. Por supuesto, siempre aparecen, pero se tapan inmediatamente. Uno de los pedidos de la Comisión de Salud y de los vecinos en estas reuniones que hacemos permanentemente fue la colocación de seguridad, principalmente para evitar los incendios malintencionados. Por supuesto, hicimos los estudios correspondientes, elevamos las propuestas. No es barata la seguridad. Por supuesto, hay algún concejal ahí indicando que se podía hacer de otra manera. Lo cual, de acuerdo a nuestro Secretario de Seguridad, no es así, no es correcto. No soy especialista en el tema, tendría que hablar con el Secretario de Seguridad al respecto. Pero, bueno, estamos a la espera de la aprobación de los presupuestos que hemos enviado. Así que a partir de ahí seguiremos actuando. En realidad no es una primera medida, es parte de un abanico de tareas que vamos haciendo. Por ejemplo, nosotros no podemos empezar a hacer esta especie de saneamiento del basural si no habíamos empezado antes con la desratización y el ataque de todos los vectores que funcionan ahí. Eso se está haciendo y se sigue haciendo. Nosotros ahora, digamos, consideramos que las colonias de estos vectores ya han sido corridas hacia el centro, entonces podemos trabajar en los bordes. Entonces, es parte de todo un plan. No es un plan que se pueda hacer de un día para otro. Después de tantos años estamos trabajando y vamos a tratar de mejorarlo. y lo hemos hecho rápidamente a todo este trabajo.